Una pareja de chicos ingresó a comprar un vestido a La Paz 50, un comercio, y se encontraron que nadie los atendía. Dieron aviso al personal de seguridad bancaria que está en la intersección de Corrientes y La Paz. Le dan aviso al mismo y corroboran que aparentemente los dueños del comercio se habrían olvidado de la puerta sin llamar. Por ende, dan aviso al personal policial, a nosotros, de la jurisdicción, y tenemos un funcionario ahí afectado a la espera de los propietarios, digamos. No habría ningún signo de violencia ni desorden que pueda llegar a suponer que los mismos hayan ingresado con intenciones de cometer un ilícito. ¿Hace cuánto que está afectado este oficial en este lugar? Hace aproximadamente unos 30 minutos. También un poco atípico porque el horario de comercio es hasta aproximadamente las 21 y está abierto el local. Sí, efectivamente, aparentemente no es reciente. Se observa un currículum que han dejado, se ve, una persona por debajo de la puerta. Así que puede ser que haya sido unos días de que esté así sin llamar y se hayan percatado al ingresar esta pareja. ¿Es la primera vez que se anotician ustedes de un hecho semejante? No, no. Comúnmente a diario tenemos casos que por intermedio de 9-11 se comisiona y se contata de que han olvidado una puerta abierta o algún empleado se ha olvidado la puerta.